En la máquina del tiempo, viajamos a través de contextos y espacialidades diferentes. Abarcamos temas de la cultura y las artes con argumentos críticos y abriendo ventanas hacia lo pasado y lo novedoso. Somos crítica y narración. Destacamos las artes y los oficios, los personajes y sus obras. Desentrañamos lo estético y lo visual, incursionando en el acontecer cultural. No se pierda la máquina del tiempo, redescubriendo lo invisible, lunes 10 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.